¡Hola! Soy Ficha Roja y esto es Aiguajo. ¡Comenzamos! Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esto es Aiguajo Chávez, programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo ven, cómo entienden el mundo y yo en representación de los rucos, por eso uso saquito, el día de hoy verde, pero se ve gris creo. Les pregunto y les cuestiono para tener una mejor convivencia y para entenderlos. Son las 10 de la noche con 4 minutos de este domingo 16 de julio. Estamos oyendo de fondo un clásico de los rucos que es Parchís. Recuerdo a principios de los ochentas, mi madre me llevó al concierto de Parchís en el Estadio Zaragoza, llovió y estuvo horrible, es uno de los peores recuerdos de mi existencia. Saludo como todos los domingos a Brenda Jiménez, ¿cómo estás Brenda? Hola, estoy muy contenta, muy feliz de escuchar Parchís, la verdad. ¿Ya los conocías? Sí, pero a mí no me tocó esa época, ni modo. Tino se quedó sin Brasito. Sí, toda una historia, lo vi en historias engarzadas. Bueno, ¿cómo fue tu semana? Muy bien, muy tranquila, todo ya de vacaciones. ¿Ya de vacaciones? Sí. O sea, al final del programa cerraremos oficialmente las actividades de la UAP porque ahorita estamos todavía, somos lo último. Ya, lo último, o lo último. De la UAP, de la UAP completa, ¿no? Sí, ya. Tres semanas de vacaciones. Bueno, y están viendo ustedes ahí a Olmo Campos, ¿cómo estás Olmo? Bien, mucho gusto. El gran público. Querido público. Aplausos, querido público, bien el estudio. Olmo, ¿tú estudiaste en la prepa UAP, en una prepa UAP en la Zapata? Sí, en la Zapata. Hace como seis mil quinientos años. Y un poquito más. Un poquito más, guau. Y... En efecto. ¿Ya usabas Windows en ese entonces? Sí. Ok, ok. Bueno, todavía creo que se usa en Windows. Olmo, luego tú te fuiste a estudiar química en alimentos. Sí, a lo mejor. O sea, hoy vamos a hablar del programa, por eso te invitamos un poco sobre esto, sobre los alimentos, sobre la cerveza, que también es un tema bien interesante, la cerveza artesanal. Que se está dando muchísimo en el país, bueno, en el mundo, pero en el país hay mucho. Exacto, guau. Entonces, con un verdadero especialista en el asunto vamos a platicar sobre eso y sobre conservas y otro tipo de cosas, aunque la cerveza, que digamos que era una conserva, ¿no? Bueno, ahorita platicamos de eso. Pero vamos a ver una cápsula que preparamos, que preparó Brenda, sobre la cerveza. Junto con Ange. Junto con Ange. Vamos a ver la cápsula y regresamos. De la cerveza se remonta a la región de Mesopotamia, hace más de 7.000 años. En esa época, la cerveza se producía a partir de granos de cebada que se fermentaban en agua. Esta bebida temprana era más similar a un pan líquido y contenía trozos de grano y otros sedimentos. Con el tiempo, la cerveza se convirtió en una parte importante de la vida, la cultura y la nutrición de muchas civilizaciones antiguas. Los sumerios, por ejemplo, tenían una diosa de la cerveza llamada Ninkasi y tenían incluso himnos dedicados a la elaboración de la cerveza. Fue en Europa durante la Edad Media cuando la cerveza adquirió una gran importancia. Los monjes en los monasterios comenzaron a producir cerveza y se convirtieron en verdaderos expertos en su elaboración. Los monasterios se convirtieron en centros de producción y distribución de cerveza y las recetas se transmitieron de generación en generación. Incluso durante la Edad Media, la cerveza se convirtió en una fuente importante de nutrición, ya que era más segura de beber que el agua, que a menudo estaba contaminada. A medida que avanzaba la revolución industrial, la producción de cerveza se industrializó y se desarrollaron nuevas técnicas y tecnologías, ya que los avances en la refrigeración permitieron una producción de cerveza más eficiente. En el siglo XX, la cerveza se convirtió en una de las bebidas alcohólicas más populares y consumidas en todo el mundo. La introducción de la pasteurización permitió una mayor vida útil de la cerveza embotellada, lo que facilitó su transporte y exportación. Por lo que la llegada de la cerveza a México se remonta a la época de la conquista española en el siglo XVI. Los conquistadores españoles, acostumbrados a la cerveza, llevaron consigo los conocimientos y las técnicas de producción de esta bebida. Sin embargo, en ese momento, los ingredientes necesarios para la elaboración de la cerveza, como la cebada y el úpulo, no estaban disponibles en el territorio nacional. Desde entonces, la cerveza mexicana se ha convertido en un producto de orgullo nacional, que se encuentra entre las 19 actividades más importantes de la industria manufacturera, en un total de 288. Una de cada cinco cervezas que se exportan en el mundo está hecha en México. La cerveza mexicana llega a más de 180 países. En las últimas décadas, ha existido un resurgimiento del interés por la cerveza artesanal y las cervezas con sabores y estilos únicos. Los cerveceros artesanales experimentan con una amplia variedad de ingredientes y técnicas para crear cervezas de alta calidad y sabor distintivo. En tanto, hoy en día, la cerveza es una de las bebidas más consumidas en el mundo y existen miles de marcas y sabores. La cerveza también tiene un papel importante en la cultura y la sociedad, con festivales y eventos dedicados a su celebración en muchas partes del mundo. Excelente, excelente. Bueno, ahí está la historia de la cerveza. Gracias, Brenda. Y gracias a Ángel y gracias a todos los cerveceros. Ahorita platicaremos sobre la cerveza, pero primero, Olmo, cuéntanos qué estudiaste tú, cómo fue tu vida después de la prepa en la web y hacia dónde estudiaste, qué especializaste, hiciste maestría por ahí. Sí. Yo me fui a estudiar la carrera de química de alimentos a la UNAM. De hecho, yo no había vivido en Puebla hasta este año desde que salí de la prepa. Allá estuve haciendo la carrera. A mí lo que me interesaba en general era el estudio de las matrices alimentarias, porque son bien complejas, pero es algo con lo que convivimos diario. ¿Qué es una matriz alimentaria? El cuerpo, digamos, del alimento, ya sea líquido, sea sólido, lo que sea. Hay un montón de elementos que lo conforman y, pues, digamos, la química es la especializada en modificarlos o estudiar cómo se modifican. Eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Básicamente. Y, de hecho, me dediqué al estudio puramente químico, ¿no? En ese momento era el interés en producir moléculas de interés industrial, ¿no? Saborizantes en particular. A partir de síntesis química, ¿no? Ahí yo no tenía ni un solo elemento, digamos, de alimento, ¿no? Sino era a partir de frascos y botellas, ¿no? Poder producir saborizantes. Ok. Que además somos un país bien rico en eso, ¿no? O sea, en cuanto a la comida, nos encanta la comida y los múltiples sabores, combinarlos y hacer cosas muy locochonas. Y eso es lo interesante. Ya cuando pasé, de hecho, al posgrado, lo que hice fue un poquito de meterme un poco más en la cultura de la alimentación, ¿no? O sea, no simplemente producir productos por producirlos, ¿no? Sino hay un gran arraigo, ¿no? En nuestro país, ¿no? Entonces, más bien, ahora lo que hice fue estudiar biología molecular, ¿no? Y ahí ya fue, o sea, cómo utilizar los, digamos, elementos que nos da la naturaleza para modificar los alimentos o obtener productos de interés para la industria de alimentos, ¿no? Y que tuvieran un arraigo cultural. Ahí, en particular, me dediqué a colorantes, ¿no? Donde también somos bastante ricos y vastos. Sí, sí, sí. Oye, y la industria de alimentos en el país es enorme, ¿no? Enorme. O sea, si alguien ha salido de México y va ahí de otros países, pues yo creo que Estados Unidos a lo mejor es igual o supera, pero de ahí en fuera yo creo que la variedad que hay en este país es enorme, es gigante de productos, marcas y comidas que no están con marca, ¿no? Sí. No, y lo alcanzamos a ver, ¿no? O sea, he tenido la fortuna de estar en otros lugares, ¿no? Y es impresionante cómo puedes estar en Oriente y de momento ver que hay comerciales de bimbo, de maseca, ¿no? Porque, y de verdad, y lo ves de momento, ¿no? Campañas de... ¿En japonés? O sea, ¿no? ¿En idioma oriental? Sí, chino, lo que sea, ¿no? ¡Maseca! Sí, sin meterme en demasiadas marcas, ¿no? Pero inclusive con cadenas de comida rápida, ¿no? Siempre tienen un elemento Tex-Mex o así en el menú, ¿no? Y eso ha obligado a que se lleve producto, ¿no? Y haya campañas también para producir allá, tortilla, totopo, etcétera, que se utilizan, ¿no? Para producir alimentos. Ok. Oye, y tú te especializaste básicamente, como dices, en colorantes, bueno, en esta parte como de los alimentos. Sí, inicié en eso y después lo enfoqué hacia las áreas de fermentación, ¿no? Que era la parte ya de la cerveza, ¿no? Digamos, una forma de modificar, pero que es biotecnológica, ¿no? Muchas veces no sabemos que biotecnología no suena súper elevado, ¿no? Laboratorios, pero en general, ¿no? Un proceso biotecnológico es utilizar un elemento vivo, digamos, para hacer un proceso tecnológico, ¿no? En el caso de la cerveza, las levaduras, ¿no? Que lo podríamos ver también en el pulque, el tepache, ¿no? Etcétera. Así como comentaban, ¿no? Antes se hacía así de forma muy silvestre, ahora muy tecnificada. Ahora, antes de que pregunte, Brenda, porque si no yo me atandallo todas las preguntas, pero la cerveza artesanal hoy en día, que hay tanto, bueno, veo la parte como la parte líquida que te tomas, pero todo el contexto que lleva una cerveza artesanal, pues tiene que ver también con un estilo de vida, con una forma de entender como la realidad de nuestro país o del país en el que estés. O sea, ¿cómo lo ves eso? Esa parte como, pues, todo el contexto que tiene una cerveza artesanal y que implica un grupo de personas específicas, etcétera, etcétera. No, y se ve mucho en los estudios de mercado, ¿no? Al final de cuentas, uno para producir un producto tiene que saber cuál es tu mercado, ¿no? Y sí, la verdad es que con el movimiento hipster, ¿no? Fue también el despegue completamente de la cerveza artesanal, ¿no? ¿Qué buscábamos? O sea, el arraigo cultural, ¿no? De nuevo. O sea, regresar un poco a la producción, a veces le llaman orgánica, a veces artesanal, ¿no? Todo tiene diferentes elementos y todos, digamos, te ofrecen algún plus en su producto, ¿no? Pero en general, ¿no? O sea, salirte un poco de lo industrializado, ¿no? Donde a veces tenemos también un poco el miedo por lo desconocido, ¿no? Entonces, algo mucho más casero, ¿no? Hecho a tu gusto a veces también, ¿no? Y que te permitiera experimentar, ¿no? Con muchas cosas. A veces estilos antiguos de cerveza, a veces meter ingredientes nuevos o simplemente con los ingredientes básicos de la cerveza, cómo utilizarlos para generar un producto nuevo, interesante, ¿no? Oye, y todos los apellidos de las cervezas, que pues yo no entiendo mucho, pero los he visto, o sea, que esta cerveza es Pilsner, que esta cerveza es no sé qué, que esta cerveza, ¿eso cómo se maneja? Son estilos. Estilos. Sí, sí, sí. Y podríamos decir en general que existen dos familias, digamos, grandes, ¿no? Que son las Lagers y las Ale, o Ale, ¿no? Acá, ajá, ajá. Y, digamos, dentro de ellas existen diversos tipos de estilos, ¿no? Toda la cerveza industrial en México es Lager, ¿no? Entonces, sí, todas. Ha habido unos, este, algunos experimentos ahí que salen, ¿no? No sé si se pueden decir nombres, marcas. No, sí, 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 claro. Bohemia, ¿no? Es la que ha sacado, este, una Bohemia IPA. La amarilla. Era la verde. La verde. Esa nunca la conocí. Sí. Ok. Este, y tienen ahorita la Bison, ¿no? Que es este, de hecho, hablando de procesos, es un híbrido, ¿no? Ajá. Pero, digamos, sería una cerveza de trigo, ¿no? Por ejemplo. Pero en la cerveza artesanal se empezaron a hacer cervezas tipo ale, ¿no? Son cervezas como más complejas en cuanto a sabor, ¿no? El proceso te permite obtener más sabores diversificados, a veces frutales, a veces aromáticos, florales, ¿no? Lo cual las ha hecho más interesantes de experimentar, ¿no? Y el mercado de lo artesanal te genera eso, la experiencia, ¿no? Que también nos habla de quién es el mercado, ¿no? Es un producto caro, la verdad, ¿no? O sea, beber una cerveza artesanal es caro, entonces tienes que en general darle más valor, ¿no? Generando una experiencia, ¿no? Que vaya alrededor del simplemente hecho de beber. ¿Y por qué es caro? Por el proceso que, bueno, es cortito y no se puede comparar con el otro que es la industria enorme, enorme, gigantesca. ¿Si es por eso? En parte. Lo principal es el costo de las materias primas, que está absolutamente monopolizado por la industria cervecera, ¿no? Entonces tienen que traer las materias primas del extranjero. Ya hay algunos casos, ¿no? De cervezas, digo, de malteras artesanales también, pero apenas están desarrollándose, ¿no? Ok, ok. No sabía eso, ¿eh? Y ya ni son mexicas, ¿no? Las cerveceras ya son holandesas. Saludos a los holandeses. Vas tú, Brenda, porque si no me hagan da yo. Este, bueno, supongo que somos ignorantes en el tema, en cuanto al proceso. Entonces, ¿nos podrías explicar cómo es el proceso de cómo se hace una cerveza artesanal? Sí, así de forma muy esquemática y sencilla. Tenemos que partir de un cereal. El más común es la cebada, ¿no? Que se maltea. ¿Qué hacemos en el malteado? Es obtener las azúcares, ¿no? Que están en el cereal, ¿no? Un cereal, al final de cuentas, es una reserva de azúcares, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlas disponibles. Ese proceso se le llama malteado. Ya con la malta, que se puede obtener a partir de cualquier cereal, por eso hay cervezas de trigo, de sorgo, ¿no? De cebada, de maíz, ¿no? Este, ya se mete en un proceso donde ahí lo que usamos es temperaturas para poder liberar esas azúcares, ¿no? Y formamos un líquido rico en azúcares que se llama mosto, ¿no? Ese líquido se pasteuriza, ¿no? Y se le agregan los elementos de sabor, ¿no? Que vamos a darle para hacer ya característica a nuestra cerveza. Y una vez pasteurizado, se pasa a un fermentador, se inocula la levadura y se deja hacer el trabajo, ¿no? Muchas veces dicen, el cervecero simplemente prepara el campo de cultivo para que las levaduras sean las encargadas de hacer cerveza, ¿no? Pero digamos, hay muchos elementos. ¿Qué le vas a dar de comer? ¿Qué levadura vas a usar? ¿No? Y el tiempo, las condiciones, ¿no? Se estresan, estresan, o sea, es como tener una mascota. ¿Cómo que se estresan? Sí, o sea, las condiciones de temperatura, de presión en un tanque, al final de cuentas son tanques grandes, entonces las condiciones pueden hacer como que no crezcan correctamente. Ya, ya. Oye, y luego la parte otra, la de cuando se vende o cuando la llevas al público, pues a veces en botella, y pues creo que ahí también tiene su bronca eso. Sí. Y también a veces se venden como en tanque, ¿no? Que tú vas al lugar y ya te la sirven de directo de la máquina, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso del embotellamiento y toda esa parte? Ahí es una parte interesante. La cerveza artesanal, a diferencia de, como se mencionó en el video, la mayor parte de las industrializadas vienen pasteurizadas, ¿no? Ok. Entonces, ahí lo que tú haces es eliminar, digamos, todas las levaduras que estuvieron y la mayor parte de las artesanales no son pasteurizadas. Entonces, todavía son productos vivos, ¿no? Donde pueden venir algunas levaduras activas. En general se consiguen separar mediante procesos físicos, ¿no? ¿Y eso no hace daño? No, no, no. Es como el yogurt, ¿no? O sea, que son productos fermentados todos también, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de productos fermentados que consumimos, ¿no? Chocolate, yogurt, pan, ¿no? O sea, que no sabemos que hay un proceso de fermentación, ¿no? Sí, claro. Ni de nada, ¿no? El proceso que llevan todos los alimentos, creo que no. Sí, eso era lo que a mí se me hacía bien interesante, ¿no? Y por lo que las fermentaciones se me han hecho tan apasionantes, ¿no? ¿Y cómo pasa este proceso en el que tú decides empezar a hacer cerveza? O sea, ¿cómo pasa? ¿Cómo lo descubres? Por borracho, por supuesto. Sí, somos un país muy cervecero, ¿verdad? Somos altamente consumidores de cerveza, ¿no? Y forma parte de nuestros rituales a veces, inclusive, ¿no? O sea, un festejo sin beber a veces no es festejo, ¿no? O sea, y es súper común que tú llegas a una invitación y llevas con una botella, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, claro, claro. O te toca llevar las cervezas o vas solo por las cervezas. O sea, es parte de nuestros ritos, de nuestra forma de convivir, etcétera. Y a mí lo que me atrapó fue esta parte de la experiencia, ¿no? La cerveza artesanal, o sea, es súper rica en sabores, olores, etcétera. Y de momento así, el aprender a hacer todo esto es súper apasionante. Y ya, que te metes y ves que las fermentaciones te sirven para todo. Llegué tarde, pero bueno. Pero con las cervezas. Hola. Oye, Olmo, y lo de las conservas, porque dices que las... Hola, Ángel. Hola. Buenas noches a todo nuestro público querido. Lo de las conservas, que dices, bueno, la cerveza es una conserva, pero también mermeladas y un montón de cosas que, bueno, solo las vemos ahí en el súper. En los aparadores. Y en los aparadores, pero que también en el mundo hipster hay un montón de cosas. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué nos cuentas de eso? Sí, digamos, ya en lo que yo en particular me especialicé fue en generar conservas de diferentes tipos de productos. La cerveza sería de un cereal, ¿no? Ok. Entonces, para no tener montones de toneladas de cereales ahí, lo que hicimos fue hacer un producto de alta vida de anaquel, ¿no? Que pudiéramos tener ya sea en botella, en barrín, en lo que sea, y no se echa a perder. ¿Tienes tu marca? Ahorita tenemos una marca de distribución de cerveza y estamos generando conservas de otros tipos. ¿Con la misma marca? Sí. Ok. ¿Cómo se llama la marca? Kepri. ¿Kepri? Kepri. Kepri. Ahorita lo podemos. Sí. Y entonces, y si yo quiero como consumir como tus, que hay, mermeladas, ok. Sí, sí, sí. Son mermeladas, aderezos, para ensaladas, ¿no? Este, bips, también para botanas, ¿no? Etcétera. Sí, ahorita estamos en esa parte, ¿no? Como en el mundo vegetal, ¿no? Digamos. Es un poquito más sencillo de trabajar, ¿no? Requiere menos tecnificación, pero, digamos, tienes un chiste también, el proceso. No eres multimillonario, no eres, o sea, desde cero has hecho como este emprendimiento y eso, ¿cómo? O sea, sí es admirable, ¿cómo? Porque estás muy joven. ¿Cómo lo has desarrollado y cómo, en qué proceso, en qué parte de ese proceso vas? Porque me imagino que, bueno, tienes... Sí, la idea es proyectarnos, ¿no? Y poder introducirlos en el mundo de las bebidas, ¿no? Pero, este, pues lo que hicimos fue, yo trabajaba haciendo cerveza artesanal, literalmente, este, y busqué independizarme, ¿no? Entonces, conseguí financiamiento. Es complicado, la verdad, introducirte en este mundo y te mete presiones de otro tipo, ¿no? Claro. Pero, pues con el soporte, digamos, es una empresa familiar, ¿no? En la que estamos, este, literalmente dos personas al frente y tomando las decisiones, tanto de inversiones como del trabajo. Yo me dedico más que nada a la parte de producción y la codirectora, pues sería más bien la parte administrativa. Sí. Y fue complicado, digamos, ¿no? Aventarnos a hacerlo, pero invertir todo lo que se tenía y más. Bueno, no sé si ya lo preguntaron, pero tú, ¿cómo ves el escenario de la cerveza artesanal en Puebla? Porque, desde mi punto de vista, como consumidor, este, creo que ha habido un surgimiento como de este mercado, no sé si particularmente en Puebla, pero, o sea, tú, este, ¿cómo ves el mercado aquí en Puebla? O sea, ¿es muy competitivo o no? Puebla es competitivo porque es curioso, porque hay un mercado grande, ¿no? O sea, hay muchas personas que consumen, ¿no? Se ve, ¿no? Un poder adquisitivo, ¿no? Gente que sale, que está buscando, ¿no? Que tiene interés, pero las marcas, digamos, bien establecidas son pocas, ¿no? Hay un mundo así de pequeñas cervecerías buscando destacar o surgir que están batallando, ¿no? Y ahí es donde está la pelea, ¿no? Pero las marcas ya establecidas son bien pocas, bien pocas. Y ahí es donde entra, creo, la cuestión de poder llegarle al mercado, ¿no? Eso es complicado porque la cultura cervecera no siempre va de la mano con que haya consumo, ¿no? Entonces… Hay mucho marketing detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en esta parte del marketing, ¿cómo lo ven, cómo lo manejan? Pues hemos tenido así nuestros experimentos, ¿no? De tratar de… Claro. La verdad es que es una especialidad, ¿no? O sea, y a veces tratas de hacerte de la mano, ¿no? Diseñadores, etcétera. El uso de redes ahorita es todo, en realidad, ¿no? O sea, hay casos como la televisión, ¿no? Que siguen funcionando, pero el mercado en el que está enfocado en la cerveza artesanal es de redes, completamente. Es un mercado moderno que se basa en redes. Ahora, si yo no… Yo estoy acostumbrado a comprar las del Oxxo y a las tiendas y tomar mesa, ¿cómo puedo acercarme como un primer acercamiento a la cerveza artesanal? Por eso soy resacón. Entonces, no las compro porque me da cosa como de que me vaya a hacer daño, no tengo la certeza, etcétera. Pero, ¿cómo… ¿qué me recomendarías a mí, a la audiencia? Como, ¿cómo me acerco? Hay mucha gente que de edad más grande que yo, que no han bebido. ¿Cómo podrían acercarse a beber esto, a probarlas? Sí. Digamos, la forma más segura, ¿no? Para tú tener una experiencia que te sea grata, ¿no? Sería literalmente acudir a un centro de consumo de una marca de preferencia, pues que te la recomienden, ¿no? Y literalmente, como en las cantinas de antaño, sentarte, ¿no? Con el que está encargado de barra, que debería ser una persona experta, ¿no? En aconsejarte y decirle, oye, yo tomo esto tal cual, me gusta esto, ¿qué me recomiendas de tu oferta de cervezas? Y conversarla, ¿no? Ellos deberían de decirte, esta, a tal temperatura, en tal tipo de vaso, bébela así, asado, a lo mejor acompáñala de tal o cual alimento, ¿no? Por eso es una experiencia. Y eso es a lo que tú te dedicas, realmente. En parte. A darles esa experiencia al consumidor. Y capacitar a personas para que puedan. Como Starbucks, también vendes experiencias. Claro. ¿Me tengo que vestir de alguna forma hipsteriana o puedo ir vestido de yo mismo? Es lo mismo, ¿no? Está excelente. Bueno, creo que está buenísimo, está buenísimo el tema. Vamos a ir a un musical y vamos a regresar para seguir platicando. Vamos a escuchar, viene a cantarnos Juan Hernán, que además es Juan Hernán Díaz. Yo decía que estaba más chido Juan Hernán, pero no, es Juan Hernán Díaz, no quiero dejar fuera el apellido. Que además es cantante de Cuervos Albinos, ¿no? Y estudiante de la Facultad de Economía. Estudio Economía. Ok, bueno, ahorita lo entrevistamos. Entonces, pues yo creo que vamos a escucharlo y regresamos para seguir platicando con Olmo y también con Juan Hernán. Vamos hacia allá, al otro lado del estudio. ¡Hasta! Buenas noches a todos. Esta canción se llama Vicios. Este veneno se volvió en mi adicción todo el tiempo. Aún percibo tu olor. Tal vez fue una casualidad o consecuencia del amargo final. Oh, no. Ya no puedo respirar. Oh, no. Me sofoca el viento y me cuesta despertar sin odiar la realidad. Yo no paro de pensar en todo lo que pudo y lo que ya no será. Ya no puedo recordar bien tu voz. El invierno mucho antes llegó. Lo arruiné y esa es la verdad. Pero al menos lo pude intentar. Oh, no. Aún tu esencia siento alrededor y me quema. Solo ver tu foto ya no puedo controlar. No, no. Que en mi cielo ya no brillarás. Me cuesta despertar sin odiar la realidad. Yo no paro de pensar en todo lo que pudo y lo que ya no será. Aún dormido siento sombras pasar. Mi castigo o el olvido creo será. Me he prendido, ya no puedo pelear. El pasado ahora me perseguirá. Yo no paro de pensar en todo lo que pudo y lo que ya no será. Yo no paro de pensar en todo lo que pudo y lo que ya no será. Y me cuesta despertar sin odiar la realidad. No, 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 no. De pensar en todo lo que pudo y lo que ya no será. Yo no paro de pensar en todo lo que pudo y lo que ya no será. Juan, estudias economía. Toma el tren, porfa, y vente hasta el otro lado del estudio. Ya llegué. Ya llegué. Casi no pasa el camión. Sí, no, estás lejísimo. Llegó sudando. Oye, Juan, estudias economía. Así es. ¿Desde cuándo empezaste a cantar? ¿Qué onda con eso? Bueno, pues realmente como desde los 11, 12 años empecé a tocar la guitarra. Pero pues de repente medio empezaba a cantar y así desde chiquito. Pero así el proyecto profesionalmente, pues en pandemia junto con un amigo de la prepa ya empezamos ahí como a intentar hacer música. Para no perder la cordura. Sí, se llaman cuervos albinos. Sí. O sea, son como cuervos blancos. Sí, de hecho queríamos ponernos cuervos blancos, pero pues googleando a ver si no había una banda así ya llamada. Descubrimos que, no recuerdo si en Argentina o en España ya había una banda así. Muy independiente, pero pues para evitar problemas. Ok. ¿Tienen así un poco como balada rock o qué es lo que…? Pues sí, principalmente es más como un rock, rock alternativo, pero pues fusionamos, no sé, distintas más. Porque por ejemplo, mi otro amigo, este Carlos, le mando un saludo. No está con nosotros. Está del otro lado del río. Ah, sí. Está en Estados Unidos ahorita. Fue a un campo. Sí, fue a un campo a trabajar. Pero bueno, este… Al campus de la guapa. Por ejemplo, esas influencias cuando empezamos eran más grunge como, no sé, este, Deftones y así. Y las mías eran más como punk. Entonces, de ahí hicimos una fusión y de repente pues sí suena un poco más como que… Pues sí, más alternativo en general. ¿Redes sociales o dónde podemos encontrar lo que han hecho? Bueno, en todas nuestras redes estamos casi como Cuervos Albinos Band o Cuervos Albinos MX. Este, ahí tenemos, pues que nos sigan en Instagram, es donde estamos un poco más activos, en nuestra página de Facebook. Y también pues en cualquiera de sus plataformas favoritas estamos ahí. Tenemos un par de cancioncillas para que pues las vayan a checar. Ok. Este, ¿cómo te va en economía? ¿En qué semestre vas? He pasado al noveno semestre. ¿En noveno? O sea, ya casi acabas economía. Sí, ya casi. Ok. ¿Sí te gusta? Es una relación de amor-odio. Es que digamos que entré muy entusiasta en la carrera, pero pues sí, también por la pandemia como que se apagó ese amor. Y de repente dije, bueno, cuando volvamos a presenciales tal vez se revive la llama. Spoiler, no fue así. Pero pues iba más de la mitad y dije, vamos a acabar, hay que acabar. Sí, sí, no, está Flor Manager, ya está llorando. Flor, hoy aprovechando la música que le pusieron a Juan, te pediría que te presentes, pero no quiere, Flor no quiere. Ya le pedí a Cabina que si me pueden mandar a los de seguridad para que lo pasemos al final del programa y se presente Flor, porque no quiere pasar y creo que sería importante que la gente conociera quién es el que manda en el piso. Al final, espero, ahí vean, véanlo. Él es George, Flor Manager, él manda en el piso. Ahí está. No está salvado, sí, muchas veces. Lo quiero mucho. Se va. Muy bien, muy bien. Ya no tuvo que venir seguridad. Bueno, pues muy bien, Juan, que está buenísimo. Y pues supongo que cuando regrese tu compañero seguirán tocando y haciendo. Sí, de hecho, sí, de repente nos sale ahí un eventillo y ahí vamos a tocar. Pero pues sí, básicamente casi todas las canciones que hemos hecho las componíamos virtualmente en videollamada. Entonces, sí. Guau, la modernidad. Guau, la modernidad, sí. Sí, y casi todas son como de estos temas. O sea, por ejemplo, la de la, este, un poco con la pandemia y así, ¿no? Sí. Son un poco temas un poco duros. Odio la economía, no hay de esa canción. Te odio economía. Deberían de sacar una canción. Deberían de sacar una canción. No, pues es que sí, realmente, como les mencionaba, nos ayudó como que más en esta cuestión de, pues, para mantenernos cuerdos en la pandemia. Y regularmente las primeras letras que teníamos eran más temas sobre ansiedad, depresión. Y también porque, por ejemplo, yo desde hace años, este, en un documento, siempre cuando me sentía mal, me sentía triste, pues algo como a manera de catarsis, escribía ahí mis pensamientos. Y ya tiempos después, cuando empezó el proyecto, este, pues de ahí checaba los documentos y checaba si alguna canción me podía servir cuando ya tenía como que la música hecha. Entonces, ya de ahí, de hecho, una sorpresa acá, el profe Durana, bueno, Durana fue mi profe de literatura en la prepa y nos dejó un ejercicio de hacer un poema, me parece, y agarré esa letra y la volví una canción. Aún está en el horno, pero la volví una canción. Aprendan losers. Sí, sí, sí. Muy bien, te felicito. Gracias. Te felicito. Bueno, ya que nos despedimos, te voy a quedar un poquito, unos seis horas más o menos de programa. Olmo, entonces, ¿en dónde podemos encontrarte? ¿Hay algún lugar físico donde yo pueda adquirirlos o dónde te escribo o dónde puedo ver tus productos y platicar contigo si alguien quiere platicar y acercarse y qué es lo que haces, etcétera? Sí, el local, digamos, lo tenemos en la zona de Los Fuertes, justo atrás de la feria. Ok, buen lugar. Pero, digamos, en redes se pueden encontrar, ¿no? Estamos como Kepri o Kepri Food and Coffee, ¿no? Por las dos líneas del concepto, Instagram y Facebook. Ok, ahorita lo ponemos en el de Ayguajo, ¿no? En el Instagram, ahí vamos a publicar. Acércate, viejo. Acércate, viejo. Cállate. Cállate. Bueno, perdón, Olmo. Quería pelear contigo. Entonces, ahí te pueden encontrar y tú con todo gusto, pues, los atiendes y demás. Sí, sí, sí. Ajá. A mí me choca decir eso de que hay que apoyar los emprendimientos porque, bueno, es como de caridad y no son caridad, no son trabajo. Pero, pues, sí que se acerquen y que vean. Sí, si les gusta que lo consuman. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué me ofrece, por ejemplo, una mermelada hecha de esta forma a una que encuentro en el bote y que siempre sabe igual en el súper, no? Sí, y ahorita nosotros lo que estamos metiendo es, o sea, hacer conservas a partir, digamos, un proceso muy riguroso, entonces podemos ofrecerte que tiene menor cantidad de azúcares. Ok. Sin conservadores artificiales, pero manteniendo una calidad de sabor, yo diría, hasta superior que un proceso industrializado. Ok, y es más caro, supongo, tendría que ser más caro. Fíjate que ahorita estamos manteniendo procesos, digo, costos bien, bien competitivos, ¿no? Con las marcas tal vez de alta gama, ¿no? Ajá. Pero sí, son bien competitivos. Sí, estaría buenísimo que se acerquen. Cuando tú te estresas, ya porque si no, ¿para qué preguntan ellos? Cuando tú te estresas, puedes estresar lo que estás realizando. Hablabas de que se estresaba la cerveza y demás. Sí. ¿Ocurre eso? O sea, pienso como en estos libros donde la mujer se pone triste y le echa la lágrima al... Al tamal. Al tamal. O sea, ¿no ocurre eso? No, no, no. Siempre hay una explicación de por qué pasaba. Ok, me acabas de tirar toda mi infancia. Las nivelleras cuando están enojadas y salen picando. Sí, sí, sí. O sea, eso puede ocurrir, ¿no? Tiene una explicación. Pero no. Te enojas y le echas más chile, ¿no? No, siempre cada lote es diferente, ¿no? A veces los chiles vienen picosos, ¿sabes? Ah, qué triste. Bueno, no hablemos de los reyes magos porque me lo vas a echar a perder. Sí, no, no. Ok, Ángel, pregunte porque si no me agandallo. Bueno, tú qué ves, por ejemplo, en este tipo de emprendimientos. Normalmente a las grandes industrias cerveceras se le cuestiona mucho su compromiso medioambiental, ¿no? Sobre todo en el consumo de agua, cosas así. Entonces, desde tu trinchera, tú, pues, ¿cómo ves que este tipo de emprendimientos pueden ayudar al medioambiente, ¿no? También. Siempre lo que se busca, digamos, es complicado, la verdad, desde el punto de vista de producción. Porque además, una de las cosas que no se suele ver es que también como productores de alimentos necesitamos asegurar que sean productos limpios, ¿no? Que no vayamos a formar parte de una cadena ahí donde podamos generar un problema de salud principalmente. Y mucha del agua que usamos, o sea, muchas veces escuchamos, ¿no? Se utilizan no sé cuántos litros para producir un litro de un producto. Muchos de esa cantidad de agua es en procesos de limpieza, ¿no? Entonces, eso es complicado. O sea, sí es cierto eso, que para producir un refresco de cola, que no digamos su nombre, pero es rojo, sí se utiliza mucha agua. Sí, 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 porque se tienen que pasar a limpiar toda la parte de mecanismos, ¿no? Se tienen que limpiar antes, después, durante, no solo es el líquido que tiene, ¿no? El producto. Entonces, es la parte que no vemos. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es desde el punto de vista, sobre todo de la ingeniería, el diseño de plantas que tengan un uso muy eficiente, ¿no? Y después un tratamiento de aguas post-proceso, ¿no? Que de preferencia pueda reincorporarse al mismo proceso, ¿no? Se hacen esfuerzos. Entonces, yo, desde donde estoy, ¿no? Siempre se busca, ¿no? Que haya un ciclo del agua interno, ¿no? Dentro de la planta, ¿no? Para no tener que estar usando agua nueva cada vez, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Está súper interesante. Y, por ejemplo, en eso que decíamos, ¿qué se hace diferente de si compro, no sé, una mermelada en el súper? La duración de caducidad de sus productos, ¿cómo es y cómo cuánto tiempo duraría? Puede llegar a ser menor. Digamos, un producto así enlatado o enfrascado, depende de la presentación, te puede durar muchísimo, ¿no? Mientras se haga bien. Por eso digo que tratamos de ser súper rigurosos, ¿no? ¿De verdad? Sí, 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 o sea, sin sodio. Sí puede haber sodio, pero es que hay muchas fuentes de sodio, ¿no? El conservador es solo una de ellas, ¿no? Pero, digamos, yo he tenido un año así el producto cerrado y no ha habido el más mínimo problema. Ya abierto, hay que trabajarlo correctamente, ¿no? Pero dos meses en refrigeración, ¿no? Hay que mantener eso, ¿no? La cadena de frío para que no se contamine, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es un producto rico en azúcares y pueden ser muchas cosas. Y, por ejemplo, en la cerveza, ¿cuánto es su tiempo de...? Una cerveza, ahí lo que tienen, las cervezas artesanales, como les comentaba, que no están pasteurizadas, tienen menor vida de anáquel, le llamamos, ¿no? Pero ahí lo que pasa no es como que pase el tiempo y te enfermes, ¿no? Por consumirla, sino lo que va a pasar es que reduce la calidad del producto, ¿no? Todos estos sabores que hablábamos, ¿no? De cuando son más aromáticas o así, van a ir disminuyendo. Pero unos tres meses puede estar perfectamente. En barril sí pueden aguantar el año, ¿no? Y el gasecito este que es carbonatado, ¿eso es igual? Sí, ese se mantiene. Hay una carbonatación específica por cada estilo también. Hay cervezas que no son tan carbonatadas, hay otras que lo son mucho más. Generalmente tiene que ver con que te refresquen, ¿no? El refresco de cola famoso es altamente carbonatado y es parte de lo que buscamos, ¿no? En la experiencia de consumo. Y mucha azúcar y que se echa mucha agua. Algo más, Angelito. Pues, nada, bueno, es que no sé si ya lo hayan preguntado, pero, o sea, ¿tú qué consejo le darías a alguien que está interesado en emprender un negocio como el tuyo? Híjole, sí hay que prepararse. No, este, hay que tener un plan de negocios, un plan de acción mucho antes de aventarse a hacerlo, ¿no? Y enfocarse. O sea, no hay que tratar de comerse el mundo así en el instante que inicias, ¿no? O sea, sí hay que ir empezando por pocos. Por eso les platicaba, ¿no? Por pastos. Nosotros queremos abarcar primero este tipo de conservas vegetales y ir aumentando, ¿no? O sea, ese creo que ha sido el mayor problema que hemos tenido. O sea, querer abarcar demasiado desde un principio, ¿no? Sin un plan bien identificado. Entonces, lo primero es tener un plan de acción y ir poco a poco creciendo, ¿no? Que el mismo paso del negocio es el que te marque, ¿no? Cómo va a ir creciendo. Wow. Y sí, a mí me llama mucho la atención lo de la experiencia, lo que decíamos que, pues, sí, tomar uno de estos productos o ir y consumirlo, pues, te genera toda una experiencia más allá de simplemente lo que te comes, ¿no? Sí. Ok. Bueno, y entonces, ¿en qué estás? Estás ahorita en esta parte de que, pues, tienes tu local y estás en vías de crecimiento. Sí, sí, sí. Lo primero es hacer crecer las redes, ¿no? Poder hacer un mecanismo de distribución también, ¿no? Sí, claro. Y poder ir aumentando la cartera de productos, ¿no? Que ofertamos. Sobre todo estamos ahorita con productos de temporada, ¿no? Aprovechando la parte vegetal, siempre hay productos nuevos que se pueden meter por aprovechar, ¿no? Y la idea de las conservas es, pues, si en esta temporada se están dando ciruelas, nosotros podemos seguir ofertando conservas de ciruelas todo el año, ¿no? O sea, que al final eso igual es un mercado abierto para aquellas personas que son vegetarianas o veganas, ¿no? Que buscan algo completamente natural. Sí, sí, sí. No, y generar nuevas experiencias, ¿no? Más complejas de sabores a partir de vegetales que a veces podrían ser muy simples, ¿no? Como las ciruelas. Sí, o las zanahorias a veces. Lo importante es que, bueno, estudiaste no solo eso, sino te especializaste, hiciste una maestría, en fin. O sea, no viene de la nada, ¿no? O sea, si hay que prepararse para entrar, o sea, que ahorita que preguntaba Ángel, que me parece bien importante eso, pues, sí, uno se tiene que preparar, ¿no? Creo que para hacerlo bien, sí. No siempre tiene que ser forzosamente, desde el punto de vista de hacer un posgrado o así, pero existen muchas formas de generar. O si tú no, pero rodearte de personas que... Sí, también hablar de eso, o sea, de ese equipo, ¿no? Sí, claro. Una sola persona sola no siempre puede lograrlo. A veces hay casos, pero a veces necesitas expertos en otras áreas, como hablábamos del marketing o eso, ¿no? Porque a veces la vida no te da, ¿no? O sea, un día no te da para hacer todo. Y ya lo último, en cuanto a lo personal, ¿qué te implica a ti haber hecho esto? O sea, tu negocio y demás, tan joven y demás, que es familiar y además el asunto, en lo personal que te ha generado. Digamos, una serie de retos, ¿no? También desde el punto de vista del estrés, ahora sí de uno es complicado y a veces uno lo lleva a la convivencia, ¿no? Pero también las experiencias, ¿no? Cuando va bien el asunto, cuando vas viendo frutos de todo el esfuerzo, es altamente gratificante. Sí, sí, sí. Bueno, pues te agradecemos que hayas venido, Olmo, muchísimo. Me encantaría que pudiéramos luego llevar cámaras ahí y platicar más a fondo, ¿no? O sea, creo que se presta mucho para... Para hacer la experiencia. Claro, para hacer la experiencia y para conocer, ¿no? Cómo se... Desde un emprendimiento, además, ¿no? Que también es bien importante. Vamos a despedirnos. Sí, vamos a hacer el baile improvisado, pero mis amigos de Tlaxcala se enojaron. Entonces, recuerdo que no puedo hacer chistes sobre Tlaxcala porque está en mi contrato, están las letras chiquitas, así que iba a ser un chiste buenísimo, pero se echó a perder. De hecho, ya, pero... No se tenía que decir el nombre, pero... Un estado que está por dejar. Bueno, pero rápido, saludos. Nos vamos a despedir en lugar de baile improvisado. Yo creo que Juan nos va a interpretar una canción más, pero rápidamente, saludos. Juan, empezamos contigo. ¿Algún saludo? Sí, hoy, 16 de julio, es el cumpleaños de mi hermano. Entonces, felicidades. ¡Bravo! Muy bien. Olmo, ¿algún saludo? Pues sí, digamos, a Tizia, mi esposa, y quien lleva también todas las batutas en este proyecto. O sea, tan joven, ya te casaste, ya todo, todo, todo. Sí, todo. Te felicito. Brenda, ¿algún saludo? A mi familia y a mi novio. Ok, muy bien. Está lejos también. Le quiero mandar un saludo muy especial a Carlos Trujillo, precisamente al otro lado del río Bravo. Ok, perfecto. Bueno, yo le mando un saludo a Laura. Este, Juan, ¿te quieres ir hasta el otro lado del estudio? Ya está aquí el carrito de golf que te va a llevar hasta allá. Un momento. Y, bueno, pues, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Se acaban un poco las actividades de la UAP. Vienen las tres semanas de vacaciones. Regresan las clases el 7 de agosto. Bueno, obviamente la UAP tiene algunas actividades, pero en lo general, pues, es el periodo vacacional. Así que, pues, nos veremos hasta dentro de tres semanas. Muchas gracias a todos. Y recuerden que, como dijo el señor Lager, todos somos lobos, todos somos guapos. Adelante, Juan. Adiós. Chao. Sean felices. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto se llama Nahual. Gracias por haber visto Aiguajo. Quisiera ver muy bien de noche, cual felino protegerte bien. También, cual fiel canino cantarte al oído, cual canario amarillo y tu flor como colibrí beber. Desearía yo poder tener agudo oído y así yo saber cuando estás en peligro. Si tu fe has perdido, te guiaré cual azarillo. Tu hogar segura. Tu hogar segura por ti lo haré. Tu hogar segura por ti lo haré. No sé qué pasa cuando tú no estás. Me convierto en un animal. Me cuesta mucho siempre razonar. Oh, 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 oh. Y siempre el instinto en mí puede más. No, no. Y siempre el instinto puede más. Quisiera yo poder tener agudo oído y así yo saber. Cuando estás en peligro volar cual palomino y tu pluma que se ama abrigo y a ti una melodía siempre tener. No sé qué pasa cuando tú no estás. Oh, oh, oh. La bestia en mí se debilita más. Más y tu aroma llegó a detectar. Oh, oh, oh. Mi yo salvaje vuelve a dominar. No, no. Mi yo salvaje vuelve a dominar. No sé qué pasa cuando contigo estar. Oh, oh, oh. Me convierto en un animal. Me cuesta mucho siempre razonar. Oh, oh, oh. Y siempre el instinto en mí puede más. No sé qué pasa cuando tú no estás. Oh, oh, oh. Mi parte humana se empieza a ocultar. Más y un día faltas no sé qué será. Oh, oh, oh. De mi alma pues domesticada está. Si un día decides que debes volar por ti a la luna. Voy a huyar pues sé que al verla en mí siempre pensarás. Oh, oh, oh. Y esta canción a ti voy a entonar. No, no. No, no. Y esta canción voy a entonar. No, no. 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 asistente 2 de Floor Manager, no el 1, el 2 del Floor Manager, a Félix Decat, a Giovanni, a Adrián Vaquero, a Rubén Switcher, a Diego Valencia, y a Charlin. Y por supuesto, al grandísimo Albert Ross Gardner. Y al súper grandísimo George Floor Manager, que es el más importante del programa del día de hoy. Bueno, ahora sí, nos despedimos extraoficialmente, porque yo no soy nadie, ni ninguna autoridad para hacerla oficial, pero extraoficialmente se acaban las actividades de la web. Siendo casi las 11 horas. Nos vemos en tres semanas. Exactamente. Adiós, sean felices. Chao. Adiós. A bien todo.